buenos días mis amigos buenos días mis amigos la gente que me sigue por esta transmisión por aquí me encuentro ahora en este punto en el vivero del coyote ejido de llano grande municipio de guanaceví durango mis amigos ahorita me encuentro por aquí llevándoles esta este video para mis amigos la gente que gusta de ver estos videos de acá del sembrador a ver cómo se les hace mis amigos ahorita ando aquí revisando la plantación las plantas de pinitos aquí en el vivero entonces por ahí ya este vivero lo tengo ya completo como pueden ver ya se acompletó hay que acompletarlo al 100% se requiere que no se pierda ni una sola cavidad por el motivo de que este sustrato este material que que usamos es muy caro muy costoso mis amigos entonces cada cavidad que tenga la charola tiene que ser puesto a una planta tiene que tener una planta al menos una planta y a veces una que otra mire por ahí les voy a enseñar hay de dos de dos plantitas en cada cavidad en parte porque siempre le siembro con doble semilla una que otra planta por el motivo de que esto mis amigos se va secando un que otro o no pega alguno y hay que reponerlo en este caso voy a llevar la cámara y voy a buscar a ver si hay o un un hoyo hueco pues eso es lo que se trata para explicarles que acá está uno miren aquí está un hoyito que está que está libre ahí está miren entonces mis amigos aquí hay que hacer este procedimiento hacer el hoyito ahí y el pinito este mire ya le arranque la raíz se debe de poder la raíz para que no entre doblada entonces miren me ha puesto el pinito aquí me ha puesto así porque este pino está en el procedimiento que se puede trasplantar no cualquier tiempo se puede hacer esto mis amigos tiene que ser en un tiempo nublado tiene que ser en un tiempo si se puede muy temprano o muy tarde que no haya calor nada porque si hay calor se muere la planta tiene que tener en noción de saber pues cómo va el procedimiento mis amigos de el trasplante o repique de la planta entonces aquí en las mañanas temprano entro yo a revisar los viveros y a ver que no haga estos estas cosas mire por ejemplo aquí está otro ya traigo otro pinito que me encontré doble aquí lo mismo mis amigos muy fácil hace el agujero con este piscador mire ahí lo hace pone el pinito que vaya hasta la mitad de la caña roja de lo rojo de la cañita y tiene que apostar hacia abajo a que quede completamente fijo y macizo que no entre viento ahí está el procedimiento mis amigos mira que no se nota que sea nuevo allí esa planta parece que allí germinó pero los estoy cambiando de una parte a otra para emparejar para emparejar donde haya faltos eso es una cosa que hay que hacerla al diario aquí en el vivero el coyote está revisando mire aquí me encontré otro mis amigos es muy fácil con la misma mano ya la práctica está lista mire con una sola mano hace el hueco y pone el pinito mis amigos entonces se trata de que cada cubito tenga una planta porque como les decía mire aquí está el doble de aquí agarra de aquí agarra de los que hay dobles aquí se agarra de este modo aquí sale aquí sale la raíz se queda adentro la mayor parte aún así la raíz la puede mochar más de lo que está todavía la puede poder bien podadita como así mire para que se den cuenta como así para que entre recta la raíz mire vamos a mostrarle aquí a la gente aquí de los que había puesto ya este pinito no jaló mire aquí se ve seco ahí se ve en la plantita a un lado mire ahí está allí le voy a poner otra que viene siendo esta y esta si va a jalar porque está muy próspera esta planta hay planta que la pone uno muy chica muy muy nueva entonces no pega mis amigos entonces esto ando haciendo ahorita explicándole a la gente cómo es el procedimiento de la planta arizónica estos son pinos arizónica amigos de aquí de la sierra de guanazabí durango esta planta este vivero ya comentarlo está listo y tengo mucha agua aquí ando entre el agua mis amigos porque aquí donde estaba fundado el vivero es pura ciénaga mucha agua por eso tenemos las camas en alto los pinitos y así no afecta para nada puede haber agua abajo y arriba está en la planta está en alto no tenga pendiente con el agua el agua llega a una cierta etapa y ahí y ahí ya no 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 aumenta más a desnivel pues se va a desnivel el agua y ya no sube más el agua no hay pendiente por esta agua que ustedes ven hay verán que a rato va pasando el agua llega el tiempo más seco y se va la humedad mis amigos no tengan pendiente por esa agua el pinito está en alto a 50 centímetros del suelo no tenemos problema en este caso con el agua el agua va por abajo por el suelo no hay problema mis amigos esta es la planta la planta que fue sembrada este año es de lo que estoy ahorita haciendo haciendo aquí en los viveros del coyote ahorita les voy a mostrar esta planta este vivero tengo más viveros de con esta clase de planta que es arisónica tengo que tener ahorita tengo que entregar o sea tener ya plantados en esta etapa de esta clase 50 mil mis amigos 50 mil pinitos es el programa que hay este año para sacarlos para sacarlos a vuelta de año en tiempo y forma que se deben de plantar la reforestación el día 15 de julio más o menos mis amigos entonces pueden ver aquí ando mire cazando 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 que no haya cubos huecos cazando que no haya hierba mire por ejemplo aquí está la hierba este sacatillo hay que sacarlo pero hay que sacarlo de raíz de fondo no no hay que jalarle la pura greña porque si le jala la pura greña queda la raíz adentro y le sigue saliendo y saliendo hierba entonces yo aquí el hierbe que hago lo hago pues a conciencia bien 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 que se limpie bien para no estar batallando todo el año con la hierba mis amigos vean ustedes si se encuentra una que otra hierba aquí se va se va eliminando en este momento que yo voy revisando y pasando revista aquí a los pinos mis amigos en esta mañana muy bonita mañana está empezando a pegar el sol ahorita ya a solear un poquito aquí está la hierba mis amigos mire aquí está la hierba a veces escondidita atrás del pino hay que tener cuidado para ir deshiervando paso a paso y revisando cada mañana les digo esto es una cosa muy delicada hay que tener mucha paciencia para llevar a cabo estos trabajos haga de cuenta que es como cuidar pollitos de esos de granja que tiene que estar al pendiente con el agua que tiene que estar al pendiente con la calor tiene que estar al pendiente con el frío cuidándolos cobijándolos levantándolos y de ahí para arriba entonces este procedimiento amigos a mí me encanta hacerlo porque se siente usted muy bien que ya la planta va avanzando que lleva crecimiento esta planta mis amigos si les he mencionado que no es para este año esta planta tengo que entregarla a vuelta de año en temporada de lluvias que empieza a llover para plantarse en el monte mis amigos entonces por aquí les sigo pasando este vídeo para que se den cuenta cómo es el procedimiento de la planta de pinos arizónica de las plantaciones que ponemos aquí en el vivero del coyote mis amigos para reforestación en todos los ejidos de aquí de la sierra no todos en algunos algunos ejidos los tienen otros técnicos otras otras unidades pero nosotros lo que reforestamos aquí son algunos ejidos como el ejido chiquero ejido cañada verde ejido cienegapieta ejido arroyo de las piedras y en fin muchos ejidos son si me pongo a contarles uno a uno no acabo en toda la mañana se me acaba el vídeo y no voy a terminar mis amigos mire mis amigos por aquí voy a mostrarles donde se ve el pinito mire que está muerto pero este ya no vale este ya le puse nuevo ya está agarrado mire aquí está la planta aquí le estoy quitando el que ya no sirve veale pero ya queda el que está puesto está nuevamente resembrado aquí de cuenta ya pasé resembrando nomás que dejé el dejé el pinito que está muerto por algún caso no lo quito pero no hay problema ya lo bueno es que ya tiene la planta nueva que ya está agarrada y ese es el procedimiento de este trabajo mis amigos un trabajo de mucha curiosidad de mucha curia para la gente que me ve y que pregunte por ahí pues a ver cómo se les hace la plantación aquí del coyote yo ya tengo algún tiempecito por aquí trabajando con los pinitos arizónica ahorita les decía les estoy pasando el pino arizónica tengo algo otras especies pero ahorita no los tengo en procedimiento de de a completar los viveros entonces al rato les paso los videos ya que complete completo para que se vea la planta que se vea el trabajo porque ahorita estoy en ese procedimiento mis amigos de de emparejar como aquí emparejar para que quede bonita la planta las platabandas que quede bonito los viveros entonces al rato lo voy pasando paso a paso lo que estoy haciendo ahorita aquí en los viveros y por qué ando tan atareado con tanto trabajo tengo demasiado trabajo mis amigos aquí yo laboro solo y tengo que producir este año alrededor de pues casi 300 mil plantas entre arizónica pisea de este sepnozuga y árbol de manzano entonces si es una tarea muy 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 dura es mucho el trabajo no es muy pesado pero es mucho muy muy difícil mucho compromiso mis amigos desde de reconocer que que es un compromiso tremendo entregar esta planta y si aquí no hay con que no nació tengo que entregarla porque es un contrato que se hace y tiene que entregarse esta planta para la vuelta de año mis amigos por ahí les voy llevando de lo que hago yo aquí en el vivero para la gente que le gusta de ver estos vídeos y por allí les voy pasando lo poco que se hace que se hierva que se maneja aquí la planta en el coyote mis amigos ahorita ya ya andamos emparejando ya las camas porque ya se viene el hielo el pino tiene que estar bien agarrado bien enraizado para el tiempo que llegue el hielo que ya no lo que no lo agarre sin raíz que esté bien agarrada la raíz para que el hielo no no le haga nada en este temporal de fríos mis amigos ya viene el frío pronto pero también la planta ya está preparada aquí este vivero como les digo ya está completo lo tengo ya se puede decir al 100% si una que otra cavidad me falta por ahí en las pasadas que ando deshiervando que ando pasando le voy poniendo la plantita que le va faltando mis amigos entonces por ahí andamos pasándoles estos vídeos mis amigos para el que guste de ver estas novedades estos vídeos de plantas mucha gente que le interesa saber cómo es el procedimiento aquí conmigo yo les platico de lo que hago para con ese fin de que la gente le busque la manera de de producir planta arbolitos de manzano pinitos cualquier planta es muy fácil llevar a cabo estos trabajos es cuestión de nomás tarde planta pegados al trabajo y como le he dicho cuidarlos de desde el momento que siembra la semilla que está la cuidando y monitoreando para que para darse cuenta que semilla le está jalando y si no posible reponiendo mis amigos véanle a ver por ahí van a ver que haya cavidades vacías eso es lo que ando haciendo yo ahorita estos momentos revisando que no haya cavidades vacías revisando que no haya hierba revisando que no haya plagas revisando que no le falte humedad revisando que no le sobre humedad porque esto si también afecta afecta si tiene mucha humedad afecta y una demostración les doy viene por ejemplo donde hay mucha mucho una una colchita abajo del pinito es como una lama cuando ya le pasa la humedad empieza a salir esta lama esta lama no es mala porque es parte del pismo del material que hay pero a la vez si nos afecta porque no le cae el agua normal al pino no le pasa pues porque hace una colchita por aquí es una colcha de 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 esta lama y siempre batalla para pasar el agua a la planta entonces hay que tratar de que no haya tampoco esa lama que no haya además de humedad para que no salga esa lama mis amigos ahí le voy pasando cualquier cosa que 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 vean detalle que quieran conocer que quieran saber pónganme por ahí en el comentario pongan el comentario y yo le responderé con todo el gusto a toda la gente que guste de ver mis trabajos de aquí del vivero el coyote yo siempre ando aquí en el coyote con este lapicero se puede decir este palito con punta que es como un piscador siempre lo traigo a la mano o en el bolsillo traigo uno porque siempre ando en eso en cualquier vivero que ando ando sacando la hierba y poniendo las plantitas que me falten en cada cavidad como les había dicho amigos mis amigos pues ahí seguimos el pendiente vamos a a llevarles este videito por ahí para que la gente se dé cuenta que ya tenemos planta lista para sacar a vuelta de año como les había dicho esta planta este ya es el compromiso de vuelta de año una parte entonces ahí vamos con el trabajo mis amigos por ahí aprovechando el medio hay que mandarle saludos a la gente por allá para parar chihuahua allá las familias que nos ven que nos sintonizan por ahí tenemos amigos que nos siguen en esta frecuencia entonces mandarle saludos y bendiciones por allá para chihuahua también allá hay gente que nos está viendo nuestros videos y y están al pendiente cuando subimos video por ahí nos ponen el like muchas gracias muy agradecidos con esa gente que ve nuestros videos que nos siguen que nos han apoyado tanto en mi página para seguir escalando esto poco a poco ahí la llevamos mis amigos saludos y bendiciones para toda la gente que gusta de ver estos videos estos son mis amigos los pinos arizonica aquí como pueden ver hay tal la charola llena de pinitos a ya le voy pasando un poquito ya de salida mis amigos aquí aquí les presento el pino arizonica para reforestación de aquí del vivero del coyote de aquí en los ejidos pues de la sierra de Buenaceví, y aquí transmitiendo el video, su amigo y servidor, Jorge Reyes, el sembrador, mis amigos, ánimo y ánimo a la vida, nomás que aquí necesito una chalupa para andar en el agua, pero no crean, pues traigo guarache, mis amigos, traigo guarache de chutamero, entonces, ahí andamos, trabajando un poco por aquí en los viveros, ánimo y ánimo, saludos y bendiciones, para toda la gente que me ve por ahí.